Bueno mi gente sean todos bienvenidos a la nueva temporada de la sesión de visita por primera vez aquí en el canal de visita y algo más en youtube espero que les guste, estamos ahora mismo en Aguadilla en un mirador, vamos para una ruina, después vamos para Crash Boat este video va a ser soltado el viernes como tal y los demás viernes iré soltando los demás pueblos que vaya visitando disfruta, comparte y vive, llévatela lobo Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video. Bueno mi gente, espero que les haya gustado nuestra visita por Aguatilla. Yo soy J.R. Rivera, el es el Lobo Náter. Como siempre, disfruta, comparte y vive. Gracias por ver el video.